Si ya has vuelto a equivocarte Has vuelto a pisar en falso Has vuelto a dejar desnuda tu cabeza en el cadarzo Se han vuelto a quedar sin alma Los ofensores del pueblo Tu obsesión por el dinero, tu oficio deben de patriarca Dale agua a ese dominón Que si el juego se te trancan o le eches la culpa a nadie y por Dios Dale agua a ese dominón Ya te maté la salida, gano con dos y con seis Corazón, dale agua a ese dominón Hoy te pagan por decir que se acabó nuestro tiempo Nunca olvides que quien paga siempre en el traidor desprecio Y yo no entro en tu juego Rentabiliza la mente La arrogancia del imperio Rentabiliza mentir por confundir a los pueblos Rentabiliza cantar Que estás contra la pobreza Si en tercio, pelo y satín se revuelta tu vilestar Esa forma te desprecian Así tarifan tu honor Los que te rentan la voz Los que te incitan a odiar Dale agua a ese dominón Si a ti la vida te estresa y la coges con tus hermanos No sabes de dominón Dale agua a ese dominón Son sesenta y dos victorias Sesenta y dos mil te esperan Millones diría yo Rentabiliza el charro Sobre tu patria y tu tiempo Vana ilusión de poder Triste modo de estar muerto Espero que tengas fondo Para hipotecar tu tiempo A la revolución le queda sesenta y dos mil milenios Patria o muerte viviremos Patria o muerte lucharemos Patria o muerte por la vida Patria o muerte venceremos Poderoso caballero El metal está sonando Patria o muerte viviremos Patria o muerte lucharemos Patria o muerte por la vida Patria o muerte venceremos No me molestes más Que la sierra está fallada Ya yo con la piel La candela esto es fuego Habla que llegó el insincalibre con fuego Para que equiparan nueve con la más fuego Cuanto que le pagan allá afuera su juego Que fue lo que se acabó Aquí no hay miedo Que fue lo que se acabó Marionetas y poquitas Sin bandera Vende patria Yo tengo dos Yo solo creo en lo que veo Pero no le creo Porque no están aquí Y esos que están aquí Yo no les creo Porque eso a ti tú no eres A Cuba se respeta A Cuba no pa' verte Muévete Pa' que te conto tu billete Pato tu piquete A mí nunca me vas a azotar tu mayorana A mí nunca me vas a poner tu billete Patria o muerte viviremos Patria o muerte lucharé Patria o muerte por la vida Patria o muerte venceremos Que me digan lo que quieran Total yo estoy vacunado Patria o muerte viviremos A Pachete con más pizza Patria o muerte lucharemos Patria o muerte por la vida Patria o muerte venceremos Patria o muerte por la vida